Estoy en Río Cuarto para ver la posibilidad de intercambios, de la posibilidad de iniciar un doble diploma con la Universidad de Lorena, nuestra escuela, la Escuela Nacional de Ingeniería de MES de Francia, y ver nuestros colaboratorios, los profesores de esta universidad que están en el programa de becas Arfitec entre Francia y Argentina. Bueno, la idea es de ver el campus y de descubrir las instalaciones de vuestra universidad y de presentar las posibilidades a vuestros estudiantes para favorizar la movilidad en Francia y presentar también las instalaciones a nuestros estudiantes francés. Nuestra universidad está una universidad en ingeniería mecánica con muchos vínculos con la industria de acero y automóvil y tenemos muchos vínculos en investigación en el tema de la caracterización de los materiales en la aeronautica con el grupo safrón, dazo, para caracterizar los aceros y el trabajo de los polímeros. Bueno, eso es el tema de nuestra investigación actualmente. Gracias. 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 Gracias.